Ya me voy. Diego Luna ha llegado literalmente a las estrellas. Y aunque su personaje, Cash and Ender, es un capitán de los rebeldes, nadie sospecha que el actor tiene una debilidad por el lado oscuro de la fuerza, lo que tal vez lo ayudó a ser parte del universo de la Guerra de las Galaxias. Es increíble, es una sensación espectacular. Y luego conocer a Darth Vader, eso... No se lo digas a los escritores que te van a pasar para el lado oscuro de la fuerza ahora, porque tú tienes una historia con Darth Vader. Sí, es que a mí, a mí, Darth siempre me ha llamado. Mira, tú siempre sabes qué va a decir Yoda, ¿no? Sí. Yoda te va a decir lo que ya sabes, lo que está bien. Lo que está bien. Por eso lo pone al revés, para que se suene más interesante. Pero la verdad es que tú ya sabes la respuesta de Yoda. No, totalmente. Ah, sí, es el, ¿no? Pero la de Darth siempre es como, es una intriga, ¿no? Nunca sabes bien qué te va a decir, qué te va a pedir. Y es muy tentador el lado oscuro. Y, bueno, yo como turista, o sea, me gusta visitar el lado oscuro y me regreso. Pero sí es tentador. Definitivamente es tentador. Y además ha estado presente en mis pesadillas desde que tengo seis años. Entonces, aunque no quiera, ya lo tengo aquí adentro. Es que, power, ¿no? Uno a veces se enamora del poder. No discuten. O sea, cuando entra Darth a un lugar, la gente se cae. La gente se cae. Tú entras con los rebeldes a la base y, no, porque yo, y sí, la democracia. Exacto, no. Y aquí entra Darth y... Y se callan. Claro, uno quiere vivir... Todo abajo, no me caes. Pum, bye. Uno quiere vivir en una democracia que funcione. No, claro. Y algo encantador... En el poder absoluto. Cuando llega Darth y nada más se hace así... Totalmente. Me gustaría tanto hacerle así a tantos. Lo escucharon de su propia boca. ¿Será que utilizará el lado oscuro de la fuerza contra su mejor amigo Gael García Bernal para que no le haga competencia en la taquilla? Estrena esta semana Star Wars y Rogue One y estrena también Neruda. Claro. ¿Han hablado de eso con Gael? Sí, sí, sí. Que está en competencia en la taquilla. No, no estamos en competencia. Es una estrategia para que los mexicanos tomen la taquilla de Estados Unidos. Son dos grandes películas. Y por suerte, por suerte, para públicos muy distintos. Se pueden echar la doble sesión en el cine, ¿no? Totalmente. Puedes arrancar con Neruda y terminar con esta. Totalmente. O si tienes hijos, vas a ver esta y después los mandas a dormir y te quedas a ver Neruda. ¿Cómo vas a celebrar el cumpleaños? 29 de diciembre. Ay, descansando. ¿O te pasa su año nuevo ya de frente? No, pues yo regreso de Beijing el 22 de diciembre. Ahí acaba la promoción para mí. Entonces seguramente voy a estar conectado como a un suero y en un programa de rehabilitación. Una promoción a nivel mundial porque el elenco de Rogue One viene de todas partes del mundo. El mensaje claro que manda esta película es que cuando uno deja las diferencias a un lado y trabaja por un bien común, justamente esa diversidad te hace más poderoso. Somos muy afortunados de poder vivir en un mundo hoy tan diverso, cultural y racialmente. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.